Aquí está el gemero Algo tan rico como sea el gemero Que allá cual le trajo para troncolero Aquí está el gemero Venga lo busca Y si usted no viene yo se lo voy a llevar La esposa Alice, Olivia y a Jorge Con Manuel en el foco, cuidado si la rompe Con Manuel en el foco, cuidado si la rompe La esposa Alice, Olivia y a Jorge Aquí está el gemero Venga lo busca Y si usted no viene yo se lo voy a llevar Los hermanos veré a paja larga y richar De que mi gemero le produce risa De que mi gemero le produce risa Los hermanos veré a paja larga y richar Aquí está el gemero Venga lo busca Yosma con el pollo En el centro amigo la yema les pongo En el centro amigo la yema les pongo El amigo vos, Yosma con el pollo Aquí está el gemero Venga lo busca Y si usted no viene yo se lo voy a llevar El tarjeto santo le comenta Aquí está el gemero Aquí está el gemero Venga lo busca En el patio bola El flanco Guaymara Revisó la niema La sintió bien rara Revisó la niema La sintió bien rara En el patio bola El flanco Guaymara Aquí está el gemero Venga lo busca Y si usted no viene yo se lo voy a llevar William el cotorre y Caimán son primeros También los taxistas le dejó el gemero También los taxistas le dejó el gemero William el cotorre y Caimán son primero Aquí está el gemero Venga lo busca Y si usted no viene yo se lo voy a llevar Yo le dejo a Tony en la puerta el gemero Quien no esté conforme que busque a Vangelo Quien no esté conforme que busque a Vangelo Yo le dejo a Tony en la puerta el gemero Aquí está el gemero Venga lo busca Y si usted no viene yo se lo voy a llevar A Marcos Noel Llega el patacón De que mi gemero le da tentación De que mi gemero le da tentación A Marcos Noel Llega el patacón Aquí está el gemero Venga lo busca Venga lo busca Y si usted no viene yo se lo voy a llevar Ya se va el gemero Déjalo tranquilo hasta el mes de enero Déjalo tranquilo hasta el mes de enero Oye Guillermito ya se va el gemero Aquí está el gemero Venga lo busca Y si usted no viene yo se lo voy a llevar Aquí está el gemero Venga lo busca Y si usted no viene yo se lo voy a llevar Aquí está el gemero Venga lo busca Y si usted no viene yo se lo voy a llevar Y si usted no viene yo se lo voy a llevar Aquí está el gemero Venga lo busca Y si usted no viene yo se lo voy a llevar